Hoy, 2 de noviembre del 2023, se acaba de publicar la que es oficialmente la última canción de los Beatles, la canción Now and Then. La acabo de escuchar, la he escuchado solamente una vez y mi reacción inicial fue es una belleza de canción. Me suena mucho a lo que hizo John Lennon en sus discos de solista, un poquito más a lo que hizo en el Imagine. Es una balada, es una canción hermosa. Lo único que no me encantó, para ser honesto, es que se siente un poquito sobreproducida, pero es obvio eso porque están utilizando técnicas modernas para poder conectar las vocales grabadas por John en su momento con las líneas de guitarra grabadas por George en su momento y como complementaron la canción Paul y Ringo. Qué maravilla canción y obviamente la voy a seguir escuchando. Si ya la escucharon ustedes, cuéntenme qué les pareció.